Hola a todos, bueno, gracias por su asistencia, yo soy Freddy Fredes, profesor del Instituto Confucio UC, y bueno, la ponencia de la que voy a hablar ahora nace de mi experiencia como docente, y bueno, espero que a los docentes y también a los aprendices de chino mandarín puedan también tomarlo como una inspiración. Bueno, hoy les voy a hablar sobre unas propuestas de enseñanza de ciertos puntos lingüísticos, de gramática y fonética, diseñadas en base a un análisis comparado entre el chino y el español. En primer lugar, vamos a comentar algunos conceptos básicos del campo de adquisición de segunda lengua necesarios para acercarnos a las problemáticas de aprendizaje del chino mandarín de parte de hispanohablantes, y también entregar un poco de contexto sobre los enfoques de enseñanza de segundas lenguas. Luego, en segundo lugar, vamos a presentar una breve revisión de la literatura relacionada a determinados problemas que los estudiantes de chino enfrentan al momento de estudiar e internalizar ciertos puntos lingüísticos del idioma chino. Y por último, voy a presentar algunas propuestas para superar dichas problemáticas. Ahí sí. Bueno, entonces, primero vamos a entregar unos conceptos básicos para este análisis. Cuando un estudiante estudia una lengua, comienza a formar su propio sistema lingüístico que se llama interlengua. Este interlenguaje es dependiente tanto de su lengua materna, en este caso el español, como también de la lengua meta, o sea, el idioma chino. Las oraciones que este estudiante produzca van a ser oraciones en su interlengua que podrán equivaler a una oración perfectamente natural en chino, o quizás a una oración no tan natural con una clara influencia de su lengua materna. Entonces, los aprendices suelen realizar transferencias de conceptos, ideas de su propia lengua materna al estudio de su lengua meta. O sea, que el estudiante está constantemente haciendo comparaciones, equivalencias y contrastando tanto su lengua materna como su lengua meta, que sería el idioma chino. Entonces, esta transferencia de conceptos de tu lengua materna, tu lengua meta, es lo que se llama transferencia lingüística, que puede ser tanto positiva, o sea, te puede ayudar a aprender mucho más rápido el chino mandarín, o puede ser negativo, o sea, puedes cometer errores. Dicho de otro modo, por ejemplo, cuando un estudiante enseña, cuando un estudiante estudia inglés, puede hacer la comparación. Ok, todas las palabras del español con el sufijo acción, como educación, aplicación, en inglés pasa mucho que esa acción cambia a Asian. Entonces, educación, education, aplicación, application. Es una transferencia positiva, sin embargo, puede inducir errores, porque esa regla no se cumple al 100%. Entonces, ahí podemos ver que hay una interferencia, ¿no es cierto? Una interferencia de la lengua materna. Entonces, evitar esta transferencia negativa ha sido tema de diversas investigaciones en el campo de la enseñanza de idiomas. En los años 50 tuvo el apogeo, el enfoque de análisis contrastivo, que era un enfoque donde precisamente tuvo como objetivo predecir y evitar los errores, explicitando las diferencias entre la lengua meta y la lengua materna del aprendiz, ya que los errores, según este enfoque, eran exclusivamente por estas interferencias de la lengua del aprendiz, la lengua materna. Sin embargo, en otros enfoques posteriores, se fue demostrando que los errores no solamente son producidos por la interferencia de la lengua materna, sino que también hay otros aspectos culturales. Entonces, en la actualidad, ¿es posible llegar a un aprendizaje del chino mandarín utilizando la lengua materna del estudiante como un recurso activo? ¿Es posible enseñar gramática china o puntos lingüísticos no solo explicitando los errores, sino también potenciar la transferencia positiva? Entonces, esto va a ser el tema de hoy. Entonces, para decir esta propuesta, yo me basé en tres puntos lingüísticos. Uno tiene que ver con fonética, que es este. ¿Cómo se...? No sé cómo se... disculpen. ¿Cómo se... el puntero de hacer? Ah, no hay puntero. Ah, ok. Super. No, no hay puntero. Bueno, problemáticas del aprendizaje de puntos lingüísticos. Yo escogí tres puntos en los cuales vaso mi propuesta. El primero es... tiene que ver con fonética, que es el sonido CH. Y luego dos puntos relacionados con gramática, que tiene que ser... que es las palabras separables, como ahí, shui jiao, ¿no es cierto? Y clasificadores. Entonces, primero vamos a hacer una... una breve como revisión, tanto de autores que han hecho estudios sobre análisis de errores, como también de evidencia recolectada por mi persona. Bueno, el primer sonido, la CH, es un sonido retroflejo, es decir, la lengua se tiene que enrollar. Y este sonido evidentemente no existe en el español estándar. Por lo tanto, la serie de sonidos retroflejos, CH, SH, ZH, R, bueno, salvo la R, son sonidos igual muy difíciles para un estudiante inicial y un desafío para el docente. Entonces, acá tengo tres ejemplos, dos ejemplos que son variedades o, bueno, en simples palabras, errores. Y el último ejemplo es ya el sonido tal cual. Por favor, si pueden reproducir el ejemplo 1. Sí. Bueno, esto corresponde a una tarea de fonética que yo le di a mis estudiantes y ellos debían pronunciar la CHI en chino. Entonces, acá podemos ver que la pronunciación, bueno, la I se acercó mucho más a la del español. Por favor, el ejemplo 2. Sí. Bueno, ahí podemos ver que hay un, se acerca un poco el sonido, pero aún así no es completamente correcto, ya que la I después de CH, ZH, SH, IR no es una I del español, sino que es una CHI. La boca no se debe mover. Vamos con el tercer ejemplo, por favor. CHI. Bueno, ahí podemos ver una pronunciación mucho más estándar. Y, bueno, de todo este corpus que yo recolecté, la gran mayoría tuvo muchos errores con la CH. Ok. Ahora vamos a ir a las palabras separables. Bueno, yo mi tesis de máster la hice sobre palabras separables, lihezi. Y, bueno, yo recolecté mucho corpus. Entonces, en el análisis de errores pudimos ver que hay tres tipos de errores en el uso de estas palabras especiales del chino. Por ejemplo, todos los ejemplos que están marcados con asterisco son errores. Ni yingai zhao wo de kou. Entonces, podemos ver que hay un empleo incorrecto, ya que se toma la palabra zhi zhao, no como una palabra separable, sino como un verbo único que exige luego un objeto directo. Y además que ahí falta el xi, que es clave. Entonces, este es un error de la estructura de la palabra separable. La segunda, errores en los elementos insertables, lo que es como cha ru chen zhen. Acá dice, wo men mei guo shuo hua. Acá entonces hay un error de la ubicación de este elemento insertable que debería estar entre medio. Wo men mei shuo guo hua. Y el tercero serían errores que tienen que ver con la sintaxis en frases con palabras separables, como ta, tiao wu ta, fei chan hao. Ese te indica que lo que viene después es un adjetivo, entonces por lo tanto tiene que estar antes del componente verbal, que sería tiao. Entonces, estos son ejemplos de errores. Y por último, clasificadores, que acá si yo me basé en corpus recolectados por estos autores, hay varios errores en el uso de los clasificadores, como acá tamen, ban, you, ar, shi, liou shuo sheng. Hay ausencia del clasificador. Luego, acá podemos ver que hay una adición innecesaria. Y esto es evidentemente interferencia de de la lengua meta. Dice papa, lik hai, wo men, y jin, yanka, nian la. Entonces, nian no debe llevar clasificador, pero acá aún así lo adhiere. Bueno, uso erróneo. Acá pueden ver distintos ejemplos. Generalización, orden erróneo, etcétera. Entonces, todos estos ejemplos presentados son corpus recolectados de tareas, ¿no es cierto? Y es para también dar cuenta de que los estudiantes hispanohablantes tienen que batallar mucho. Para ellos son un desafío aprender estos tres componentes que en español no hay una equivalencia exacta. Entonces, a pesar de que no hay una equivalencia exacta, es posible indagar en el español y ver y hacer todo lo posible para buscar elementos que sí puedan hacer cierta conexión con estos elementos. Y en eso se basa mi propuesta. Bueno, entonces las propuestas van a ser para superar estos tres desafíos. Vamos a ver. El sonido CH, acá vamos a ver que es posible, como todas estas estrategias, localizarlas con la variante del español. Por ejemplo, en español chileno tenemos un sonido muy particular. Por favor, si podría seleccionar la... No sé si han escuchado decir trabajo o 33. Bueno, para los que no son de Chile, hay una parte de la población de Chile que la TR la pronuncia como una variedad que es como parecida a una ZH o CH, como trabajo o trabajo, ministro o ministro. No sé si alguno de ustedes lo han escuchado. Eso es algo que es... No sé si otras variantes del español lo tienen, pero Chile sí lo tiene y es totalmente identificable. Cuando yo lo he mencionado a mis alumnos, ellos pueden pronunciarlo casi igual. Entonces, esto es una propuesta para... A pesar de que no hay un equivalente exacto en el español normativo, igual podemos buscar elementos que puedan hacer que el estudiante haga una equivalencia. Y efectivamente hay una transferencia positiva. Yo del español chileno tomo este concepto de la TR y lo llevo al aprendizaje del sonido CH. Entonces, esto es una transferencia totalmente positiva. Vamos con la segunda propuesta, palabras separables. Bueno, esto igual fue parte de mi propuesta de mi tesis de Magister. El concepto de palabras separables, probablemente no hay un equivalente exacto al español. Por ejemplo, shui jiao, dormir. En cambio, shui jiao está compuesto también por un verbo, shui, un objeto, jiao. Entonces, yo puedo decir, shui la, baka xiao, shi jiao. Entonces, shui jiao parecen separados. Entonces, ¿cómo hacer entender a los estudiantes que la naturaleza o la separabilidad o expansibilidad de las palabras separables? En español tenemos casos que pueden ser un poquito parecidos. Por ejemplo, tenemos los verbos pronominales. Verbos pronominales como, por ejemplo, levantarse, acostarse, caerse, ¿no es cierto? Entonces, cuando lo tenemos en indicativo, como levantarse, acostarse, la palabra permanece junta. Levantarse, toda junta. En cambio, cuando yo lo conjugo, ahí cambia la cosa. Pueden ver ahí, me levanto. Te levantas. Ahí está el verbo separado. Y ahí aparecen, se pueden ver dos palabras. Entonces, esto es un ejemplo para que los estudiantes puedan contrastar que el término o el concepto de separabilidad también existe en español, pero con otras palabras. Lo mismo pasa con el tema de la insertabilidad. O sea, insertar elementos dentro de una palabra como, wo shui la paga xiao shi de jiao. Y shui jiao aparece con elementos en su interior. Acá también podemos ver que hay locuciones verbales del español que, claro, son un conjunto de palabras, pero es una unidad. Es una unidad. Por ejemplo, echar de menos. Echar de menos, todo eso junto equivale a una unidad léxica que sería extrañarnos, ¿cierto? Sin embargo, a pesar de que corresponde a una unidad léxica, también se le pueden insertar elementos. Te echo mucho de menos. Te echo poco de menos. Te echo demasiado de menos. Entonces, el estudiante puede ahí reflexionar sobre qué, sobre el concepto de separabilidad y hacer también este contraste. Y por último, clasificadores. Bueno, esto es, yo no dudo que hay, han habido muchos docentes que también han usado la técnica de explorar la lengua materna para hacer esta transferencia positiva. Y bueno, clasificadores. Tenemos el problema de que en el español, para decir, no sé, una mesa, decimos el número y el sustantivo y eso es todo. Cuando contamos cosas, simplemente decimos el número y añadimos el concepto que estamos contando. Y eso es todo. En chino, la gran mayoría de las palabras necesitan un clasificador o un contador. Entonces, la idea es que además de explicar a los alumnos en una clase que en chino, cuando yo cuento cosas, necesito añadir una palabra especial, yo puedo también presentar ejemplos del español donde eso también puede pasar. Por ejemplo, si en español se digo cuatro arenas, ¿será correcto o no será correcto? Entonces, como que el alumno va a reflexionar y va a, probablemente te pueda decir que no, que no es correcto, que necesita una palabra especial. ¿Por qué? Porque arena es un nombre o un sustantivo no contable. Entonces, necesita como una unidad de medida. Cuatro granos de arena. Lo mismo con harina. Como es un sustantivo incontable, necesito una unidad de medida. Echa tres harinas en la mezcla, no suena tan bien. Debería ser hecha tres cucharadas de harina. Porque ahí tengo la unidad de medida. Lo mismo acá. En la mesa hay seis aguas. Bueno, yo sé que agua, actualmente en el español uno puede decir, dame el agua, o hay tres, hay cinco aguas. Yo puedo no decir botellas, pero sigue siendo un sustantivo incontable. Es mucho mejor decir, en la mesa hay seis botellas de agua. Y lo mismo pasa con el chino. O sea, en español esto pasa con los sustantivos incontables. Pero en chino es como si todo fuera incontable y todo necesita esa palabra especial. San ke ke. Tiene que ser san ke. ¿Ya? Entonces, la idea de esta propuesta es que nosotros vayamos comparando, contrastando el español y explorando qué elementos del español tienen cierta equivalencia con elementos del chino para hacer el contraste. Entonces, esto sería un breve ejemplo de estas propuestas de utilizar el potencial del estudiante al ser ya un hablante de una lengua. Reflexiones finales, entonces. Las anteriores propuestas son solo algunos ejemplos en donde el profesor puede usar activamente la lengua nativa de los estudiantes y promover la transferencia positiva en su aprendizaje. También dichas propuestas son ejemplos de que los docentes de chino pueden diseñar estrategias localizadas, es decir, utilizar elementos del dialecto específico del español, como en el caso de la TR del español chileno, que se parece a la CH del chino. Y bueno, como desafío esperamos poder idear y crear más propuestas de transferencia positiva con muchos otros puntos lingüísticos del chino mandarín, para mejorar tanto los procesos de enseñanza como los de aprendizaje en el idioma chino para los hispanohablantes. Así se está ya. Muchas gracias. 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 Gracias.